Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Soria, en la comunidad de Castilla y León, una de las ciudades capitales de provincia más pequeñas del país, y no por eso menos interesantes, donde os voy a invitar a viajar conmigo y a descubrir esta ciudad. Así que, ¡nos vamos a descubrir Soria! Comenzamos la visita por la ciudad por el museo más importante y más histórico que hay, que es el Museo Numantino, que es el que acoge todas las obras encontradas en toda la provincia, restos arqueológicos, vasijas, un montón de materiales, incluso hay un plano del yacimiento arqueológico de Numancia, el que podéis visitarlo por tan solo un euro, que es lo que he hecho yo ahora. Y os estoy compartiendo las imágenes para que veáis un poquito de historia de la ciudad. Aprovechando la visita al museo que está en el Paseo del Espolón, justo enfrente se encuentra el pulmón verde de la ciudad, con casi 10 hectáreas, es uno de los parques urbanos más antiguos de España. Es la Alameda de Cervantes, y en él se encuentran esculturas, parques para niños, verdes, praderas y la ermita de la soledad, que es del siglo XVI, y contiene la imagen del Cristo del Humilladero en una pequeña capilla. Además de esto, varias terrazas, zona de picnic, y aunque es invierno, no quiero imaginar en otoño lo bonito que tiene que estar esto, con los colores de las hojas de los árboles. Y a las puertas del bonito parque me encuentro la oficina de turismo en esta bella plaza, que ya tengo, como siempre me gusta llevar un plano de la ciudad, ya me han explicado un poquito de horarios y cosas, y ahora vamos a ir callejeando a ir descubriendo más cosas de la ciudad. Tras pasear por la calle más comercial, que es la calle del Collado, llegamos a la plaza más monumental, que es la Plaza Mayor, que tiene varios edificios históricos como la sede del Ayuntamiento o Palacio de los Doce Linajes, con el escudo nobiliario que hace referencia a las doce familias nobles que repoblaron Soria en el siglo XII. El edificio de la Audiencia, que fue una cárcel y es del siglo XVIII. La Fuente de los Leones, llamada La Viajera, por ser cambiada de ubicación varias veces. Otra es la Torre de Doña Urraca, la que se dice que fue presa en este torreón. Y la Iglesia de Santa María la Mayor, un bonito templo románico del siglo XII, que en su interior tiene un retablo plateresco y en el que fue escenario de la boda de Antonio Machado, con su mujer Leonor en 1909, y por eso hay en la puerta una escultura de Leonor que nos recuerda este evento. Y como recomendación gastronómica, os recomiendo los torreznos que hasta los propios reyes de España han venido al mismo local que he venido yo a probarlos. El palacio más grande de la ciudad es el Palacio de los Condes de Gomara, que lo mandó construir en el siglo XVI, un rico ganadero que quería formar parte de la aristocracia de Soria. Y lo más destacado es que en el portal está el escudo tallado de la familia y arriba hay una ventanita con una mujer tallada también, la cual hace referencia a la duquesa por su afición a asomarse a la ventana a cotillar. Y actualmente es la sede del juzgado de Soria. Y en Soria hay una iglesia que le llaman la Bibbia en Piedra por esto que estáis viendo aquí, que es el portal de la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia románica del siglo XII, en la cual no hay que perderse los detalles de todas las escenas bíblicas que hay representando la vida de Jesús, y en la cual es una pequeñita iglesia que podéis visitar gratuitamente. Yo he entrado dentro y pertenece a un convento de las hermanas Clarisas que estaban en misa, pero vale la pena visitarla porque es preciosa, sobre todo, todos los detalles que podéis encontrar en la fachada. Y callejeando encuentro la estatua al poeta Antonio Machado, que vivió aquí durante cinco años, de los cuales conoció aquí a su mujer, que era la hija de la dueña de la pensión, y es donde se casaron la iglesia que os he contado antes, y la pobre Leonor murió a los tres años de estar casados, y fue el motivo por el que Antonio Machado abandonó Soria y se marchó de aquí. Y este es el instituto donde él vino a dar clases de francés. Os había hablado antes del gran palacio que había, pero también hay más palacios como este. Este es el archivo histórico provincial, que mirad la ventana que tiene ahí, que mira a las dos calles, es buen plan para cotillar. Y hay cuatro palacios seguidos, no tan grandes, pero no tienen desperdicio, vale la pena pasear por aquí también. La ciudad en el siglo XII se amuralló, y todavía quedan fragmentos de la muralla que medía cuatro kilómetros, coincidiendo con la muralla de Jerusalén, así como dato curioso. Mi siguiente parada es a un mirador, y me he encontrado una de las cosas más curiosas que no se pueden ver en una ciudad, que es encontrarte con un rebaño de ovejas, mirad todo este paisaje que hay en la pradera, que están aquí pastando con vistas de Soria de fondo. Y un poco antes del mirador se encuentra esta ermita, que es la ermita de la Virgen del Mirón, que se ve que hace siglos ya en Soria estaba muy de moda lo de asomarse a la ventana, cotillear por el balcón, ya que han dedicado hasta a una virgen que tiene aquí su ermita, en un mirador privilegiado que os lo voy a enseñar ahora. Si me conocéis en persona o de otros vídeos, que aprovecho para pediros que os suscribáis al canal, sabréis que me encantan los miradores como este, que este es el mirador del Mirón, que tiene unas vistas increíbles de parte de la ciudad de Soria, se ve también la muralla, se ve el río Duero, que es uno de los más importantes de España, y luego contaros que está aquí el monumento de Antonio Machado y su mujer Leonor, que ellos venían hasta aquí, ella venía en silla de ruedas y él la empujaba, paseando cuando ella estaba enferma antes de morir, y hay unos versos en su recuerdo. Y del mirador bajo a orillas del río, cruzando por el puente medieval, que es del siglo XII, y antiguamente llegaron incluso a cobrar un peaje por cruzarlo, porque era de los pocos que había que cruzaban el río Duero. Y me encuentro ahora con esta estatua, que es dedicada al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, que también tiene vinculación familiar con la ciudad, y fue inspiración del poeta en varios de sus poemas, por eso le dedican aquí una escultura. La siguiente visita es al monasterio de San Juan de Duero, que se encuentra a orillas del río, y es del siglo XII, y tiene una peculiaridad, que tiene el claustro abierto, que es muy bonito, está con unos detalles en relieve de figuras mitológicas, y luego podéis visitar también lo que es la pequeña iglesia románica. Tiene una cosa extraña, porque cobran un euro entre semana, y el fin de semana, sábados y domingos, que es cuando todo el mundo va a venir, es gratuito. Pero bueno, yo he entrado, he hecho la visita, y voy a seguir con la ruta. Y de un monasterio pasamos a otro, que es este, que es el monasterio de San Polo, que he llegado bordeando el río Duero, que hay unas pasarelas peatonales, y es una zona muy bonita y muy tranquila. Que este monasterio es privado, pero se pasa por debajo por un pasaje, que es el que inspiró a varios poetas, entre ellos a Antonio Machado, Becker, como os he comentado. Y normal que sea inspirador para poetas, porque lo es para cualquier ser humano, pasear por aquí, bordeando el río con toda la tranquilidad, que es un paseo peatonal, y me he encontrado lo curioso, un puente de hierro que cruzaba el tren, pero en la actualidad parece ser que esto ya no funciona, esta vía de tren, porque está aquí cortada, para que nadie acceda. Y el final de la ruta por el Duero nos lleva hasta la ermita de San Saturio, que es del siglo XVI, y según cuenta la leyenda, provenía de una familia adinerada, Saturio, que a la muerte de sus padres dio todos sus bienes a los pobres, y se retiró a estas cuevas para vivir en oración permanente con Dios y el arcángel San Miguel. Cuando llevaba aquí viviendo 30 años, vio a un joven intentando tirarse al río, y él le gritó para que la peligrosa aventura la olvidara, y el chico se asustó y se tiró al agua al oírle. Todo el mundo esperaba que llegara muerto y arrastrado por la corriente, y llegó sano y salvo, e incluso llegó seco. Este chico se llamaba Prudencio, y fue fiel a Saturio hasta su muerte. Prudencio lo enterró y llegó a ser obispo, haciendo de Saturio un santo, y hoy en día es patrón de Soria. Y del río Duero volvemos a la ciudad, que aún me quedan cosas por contaros, y paso por al lado del Estadio de los Pajaritos, que es el Estadio del Numancia, que es el equipo de fútbol que hay en la ciudad, y su nombre de los pajaritos viene al barrio donde está. Es de los pocos estadios, creo, o el único de España, que cuenta con un sistema de calefacción. Así que imaginar el frío que hacen Soria. Se me van acabando las horas de luz, pero aún queda ciudad por ver. Mirar esta plaza, que esta es la Diputación Provincial, que hay ocho personajes ilustres sorianos, luego la Delegación de Hacienda, que hay una antorcha ahí, en señal de no lo sé, quien lo sepa que lo comente, y luego la auténtica iglesia de San Juan de Rabanera del siglo XIII, que es la típica iglesia que cuando estudiamos el románico nos ponen, pues es esa. Yo creo que es la de los libros, pero es una pasada de iglesia. Y la ruta continúa por el cementerio municipal, que es donde está enterrada Leonor, la mujer de Antonio Machado, y donde aquí también está el Olmo Seco, al cual Antonio Machado también dedicó un poema. Y esta es la iglesia de Nuestra Señora del Espino, que es del siglo XIV, si no recuerdo mal, en la cual es la patrona de toda la ciudad. Pues he subido corriendo a la colina porque no me iba a dar tiempo a grabar, y al final he llegado a tiempo, aún es de día. Mirad, estas son las ruinas del castillo de Soria, que está en lo alto de la colina, en un gran parque, con un montón de juegos para niños y un montón de cosas. Pero claro, esto ya no es un castillo, son ruinas, porque en 1812 lo mandaron derruir para que nadie tomara la ciudad de nuevo. Y ahora lo que hay es una piscina. Y bajaba yo corriendo y me he encontrado con otro mirador, que es el del Sagrado Corazón, que tiene unas vistas espectaculares. Y bajaba corriendo porque me acabo de acordar que me falta una cosa muy importante por compartir en el vídeo, y más de uno de Soria me matará si no os la pongo, que es la catedral. Voy ahora para abajo y os la enseño, pero primero contaros una cosa que desde el mirador estoy viendo hasta la nieve. Así que hace un frío importante en invierno. Yo me he tenido que comprar, así a modo de anécdota, forro polar de pantalón y de camiseta, porque estaba helado y aún así que voy corriendo a todas partes. Pero si venís a Soria os recomiendo que vengáis abrigados. La Concatedral de San Pedro es del siglo XII y es una auténtica joya del románico castellano. Que he podido entrar y he visitado la catedral por dentro, los pasos de Semana Santa, he visto los retablos, pero lo que me queda es la mayor joya que hay, que es su claustro románico. Y hasta aquí el vídeo de Soria. Espero que os haya gustado como a mí. Ha sido una experiencia. Me esperaba que era una ciudad más pequeña y no tenía mucho que ver, pero al contrario, mirad las horas que son. Y todavía me habré dejado cosas. Así que si queréis comentarme si os ha gustado, desde donde me veis o lo que sea, me lo podéis poner aquí abajo. Y espero que estés suscrito. Así que nos vemos ya en la siguiente aventura. Gracias.